¿Cómo se está manejando este proyecto? Esto va a permitir que la primera etapa del Parque Puro Potosino se lleve a cabo, que es básicamente la infraestructura que requiere, que son vialidades, que es electricidad, drenaje, es el área de logística, el alumbrado. De tal manera que esto permita entrar a una segunda etapa, que sería la construcción de las naves industriales, alrededor de 40, 45, que tendrán diferente costo. Las más pequeñas, para microempresas, tendrán alrededor de un costo de 800, 850 mil pesos, y las más grandes alrededor de 3 millones de pesos. Ahí tendríamos que hacer un estudio muy minucioso para ver qué empresas de Puro Potosino tienen la viabilidad financiera que les permita tomar un crédito de por lo menos 10, 12 años.